Amigos, bueno, por acá vamos por otra callecita, acá en Villahermosa, para agarrar lo que es Tabasco 2000, vamos por una pequeña plaza, seguimos caminando, como ven, su amigo Charlie Caminante les dice que lo apoyen en su canal, se suscriban, le den like, cruzamos la carretera, y por acá está uno de los, el administrativo del gobierno, creo, más adelante está el edificio de las oficinas de gobierno, pero por acá vamos con una placita, y ahora aquí, aquí en Villahermosa, en este tramo de Tabasco 2000, está una pastelería conocida, como Tere, un café en la cabaña, biscuit de atasta, o sea, varias cosas, una pastelería, es lo que les comentaba, y acá estamos, y ahí a la patrulla, ya sabe a quien me agarró, debe estar, el edificio de la Canasintra, por acá, si vemos, que les comento, que, pues cuando, los que no son de acá, de Villahermosa, cuando tengan la oportunidad, visiten Villahermosa, yo soy de un, de un costado de Villahermosa, o de las afueras, diríamos, pero, pues, nos queda cerca, pues, está un parque, donde se comentaba el edificio, es como un parque, donde están en un lado suficientes, un restaurante, un estacionamiento, que más, o sea, un edificio abandonado, por acá, como para, este, esto, 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 ¿no? hubiese sido un edificio abandonado, por acá, en el centro de, de Tabasco 2000, aquí en Villahermosa, aquí hay otro edificio, que está desocupado, no, bueno, abandonado, entre comillas, porque no está rentado, así, o sea, el edificio no está tan abandonado, tiene su guardián, tiene un camp por allá, el edificio, acá hay otra cabanita, que era como un tipo restaurante, que está abandonada, igual, que está toda deteriorada, basura, cuantas cosas, era un restaurante, pues, si se dan cuenta, cuando estuvo en su apogeo, pero pues ya está abandonado, de acá seguimos caminando, para ir, a un centro comercial, que está más, de una cadena de aquí, de Villahermosa, saludos amigos, suscríbanse al canal, denos like, comenten, deliciosos, nos ocupamos, gente que está haciendo ejercicio, gente que va a trabajar, aquí está, y acá está, el palacio, proyecto del palacio, el palacio municipal, y unas oficinas de gobierno estatal, estatal, saludos, 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 y acá está la torre, él era de Yusacel, antes esta torre, ahorita no se ve a qué grupo, pertenece, es una torre, empresarial, y aquí está, en el 1406, de aquí, de, hacia Tabasco, creo que es, aquí está la torre, ahí está la torre, otra plaza, la plaza Atenas, y casi está, es en mi vacía, en los locales, la mayoría está, cerrado ya, ahora aquí estamos, para que cuando, venga a Villahermosa, los que no son de acá, visiten estos, vamos, de acá, de acá, casi enfrente, del Tomás Garrido, y amigos, como les digo, suscríbanse al canal, denos like, comenten, lo más importante, suscríbanse, por favor, apoyenme, acá estamos, Internacional, ochri, los campos, jeron,